¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers, ¡vamos a darle! ¡Vamos a darle! Pues en esta ocasión hablaremos acerca de cómo podemos hacer un cambio parcial de agua sin sacar agua de nuestro acuario, suena un poco raro pero bueno ya irán ustedes viendo a través del vídeo a qué nos vamos a referir y que realmente funciona, yo lo estoy poniendo en práctica en estos dos acuarios, inclusive lo estoy empezando a hacer desde hace 15 días en el acuario de Salomarino y bueno he tenido resultados bastante buenos. Vamos a explicar químicamente qué pasa en el acuario, por qué sucede, si debemos de confiar en este método o no, la verdad es que es algo muy bonito, es algo muy bueno, muy rápido, muy fácil de hacer y que principalmente está al alcance de todas las personas. ¿Cómo hacer un cambio parcial de agua sin sacar agua de nuestro acuario? Aquí en tu canal, Char Fishers. Muy bien Fischer, como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades. ¿Por qué hacemos cambios parciales en un acuario? Principalmente porque el último proceso de un ciclado es lo que se queda en el acuario y a pesar de que no daña los peces en cantidades digamos pequeñas a medianas, ya cuando son cantidades grandes definitivamente si va a hacer que el acuario lo resientan muchas cosas. Así se llaman nitratos. Los nitratos es precisamente por los cuales nosotros hacemos los cambios parciales de agua. Char, ¿hay alguna forma de poder llegar a quitarlos? Bueno, algunas personas por supuesto usamos plantas, ya sabemos que las plantas, parte de su crecimiento, parte de que estas plantas puedan llegar a tener esa reproducción o se puedan llegar a tener un crecimiento mayor, es precisamente mediante esto. Entonces ellos agarran o absorben un poco de nitratos, pero bueno, regularmente solamente que tuviéramos un acuario sumamente plantado, un high-tech, quizá pudiéramos llegar a pensar que absorben todos los nitratos del acuario. Pero pues regularmente la mayoría de nosotros no llegamos a tener este tipo de acuarios. Y aunque así lo fuera, insisto, necesitaríamos de que todos vamos a hacer una medición y siempre van a sobrar estas pequeñas partes en los acuarios. Entonces recurrimos a los cambios parciales de agua. Por supuesto que los cambios parciales de agua también se hacen, por ejemplo, en el caso de los peces disco, se ha comprobado que hacer cambios parciales de agua muy constantes para este tipo de peces ayuda al crecimiento de los peces, a que sean más sanos, en fin, a una serie de cosas muy importantes. A pesar de tener una buena filtración, no sé, un fluval FX6, el cambio parcial de agua siempre va a ser recurrente por este tema que estamos hablando, el tema de los nitratos, ¿vale? Pero la verdad es que hoy en día el tipo de acuarismo ha cambiado. ¿A qué me refiero yo? Antes había más tiempo, estábamos más tiempo en casa, hoy la escuela, el trabajo, las amistades, el ritmo de vida, el tráfico. Muchas cosas hacen que únicamente veamos los acuarios, ya sea en la mañana cuando nos vamos y en la noche precisamente le volvemos a dar otra vuelta a nuestros peces. Muy difícilmente, aunque hay una cantidad muy grande, pero es muy chiquita, de personas que están más tiempo en casa. Hoy con lo del home office, que estamos trabajando en casa, bueno, se puede llegar a hacer, pero en la mayoría de los casos no estamos en casa y tenemos muy poquito tiempo. Ahora, por ejemplo, se vuelve un monstruo. Por ejemplo, yo aquí tengo aproximadamente 550 litros de agua. Hacerle cada semana el cambio parcial del 30 al 40% son cantidades muy grandes de agua y entonces es donde decimos, ¿habrá alguna forma de poder evitarnos los cambios parciales de agua? Yo ya lo encontré y a continuación se los voy a compartir con todo gusto. Pues resulta que hace poco pude platicar con Cristian. No sé si para este tiempo, cuando ustedes estén viendo este video, ya habrá salido ese video en el lado B de los acuarios. Y bueno, él nos explica con su marca, Laffreef, que existe un producto que se llama Bacterreef Mix. ¿Qué hace este producto en los acuarios? Este producto hace muchísimas cosas en el acuario, pero la principal es evitarnos los cambios parciales de agua. Ciertamente, ciertamente que es un producto que fue diseñado para acuarios de sal o marino, pero hacen lo mismo tanto en acuarios de agua dulce como en acuarios de agua marina. Yo lo estoy comprobando. Llevo un mes usando nuestros dos acuarios y todo está excelente. Llevo 15 años usándolo en el acuario de sal o marino y aparentemente hasta este instante todo está bien. ¿Qué pasa, Charles? Oye, entonces, lo que me acabas de decir es falso. Hacemos cambios parciales de agua para que esta última parte del ciclado se llegue a salir. Pues esto lo que hace es que va a meter unas bacterias y va a cambiar de nitratos a ácido sulfídrico. Es lo que lo va a cambiar a ácido sulfídrico y después ese ácido sulfídrico se va a convertir en nitrógeno. Y como ya sabemos, hay constantemente un intercambio gaseoso entre la superficie y ese se va a ir. Se va a ir, se va a ir ese nitrógeno y ya nos habremos desecho de los nitratos. Charles, ¿es mucho? Pues solamente son 2 mililitros por cada 100 litros, un día sí, un día no. Un día sí, un día no. ¿Qué prefieren ustedes? Agregar 2 mililitros de agua o cambiarnos el 40% de esto, que sea algo así como 120 litros cada semana. Por supuesto, ojo, si nosotros utilizamos este tipo de productos, tendremos que usar agua de ósmosis para rellenar el acuario, ¿vale? Eso queda completamente claro, ¿vale? Porque obviamente si metemos agua de la llave, el tema de la dureza del agua, pues va a llegar a subir y hay peces, como por ejemplo los peces disco, no te lo van a llegar a aguantar. Entonces, este producto, Bacter Reef Mix de Lab Reef, toda la información de mi amigo Cristian se la voy a dejar acá abajo en la descripción. La verdad es que es un producto que funciona, es un producto que a mí me ha encantado y la verdad es que sí funciona, ¿vale? Entonces, lo único que van a tener que añadir 2 mililitros cada 100 litros, un día sí, un día no. Bueno, y por supuesto van a tener que rellenar con agua de ósmosis y se olvidarán de hacer los cambios parciales de agua que tan engorrosos llegan a ser. La verdad es que es un producto de medio litro, imagínense ustedes cuánto les va a durar esto, cuánto me va a durar a mí, o sea, me va a durar una vida. Y la verdad es que el costo no es tan elevado. Para las personas que viven al nororiente de la Ciudad de México, déjenme les digo que en Aqua Extreme, precisamente donde trabaja mi amigo Raúl León Aranjo, también está a la venta. Vayan, háblele a este Christian, díganle que van de parte mía y parece que nos están haciendo, no me acuerdo, un 10%, no estoy muy seguro, pero del 5 al 10% está haciendo todas estas cosas en Bacter Remix para que se olviden ya de por sí de los cambios parciales de agua, por favor. Lo mejor es que actualmente ya está haciendo envíos a Estados Unidos, así que para todas las personas que viven en la Unión Americana, también hay envíos a todo Estados Unidos, todo México y próximamente se estará extendiendo a Centroamérica, Sudamérica e inclusive a Europa. Así que ustedes ya saben, mis queridos amigos, 2 mililitros para cada 100 litros, un día no, y rellenando el acuado con agua de osmosis se olvidarán de hacer cambios parciales de agua. Bacter Remix de Lafriff. Y bueno Fisher, hasta aquí este video, espero realmente les haya gustado, la verdad aprendimos muchísimas cosas, volvimos a decir el tema del ciclado, cuál es lo último, porque hacemos un cambio parcial de agua, cómo convierte este producto de nitratos a ácido sulfídrico y después prácticamente lo convierte en nitrógeno, lo cual se va a salir de forma en el intercambio gaseoso normal de un acuario. La verdad es que es un producto muy bueno, creo que el costo es muy accesible, está incluso a mitad de precio de muchos productos similares en el mercado y un producto completamente mexicano que está exportando a Estados Unidos. Por favor, hagan todos sus pedidos, toda la información se los voy a dejar allá abajo en la descripción. Por favor, pónganme en la cajita de comentarios qué les ha parecido este producto, ustedes cuántos nitros le cambian a la semana, les gustaría ya no hacer este tipo de cambios, la verdad es que es un producto muy interesante. Este producto tiene más de un año en el mercado, dime si tú ya lo usas, por favor, me encantaría que lo pudieras allá abajo en la cajita de comentarios. Déjame te digo que tengo mi canal hermano helado B de los acuarios, donde hablo acerca de montajes, hago con el acuatín. Ese canal te lo voy a dejar allá abajo en la descripción para que te puedas suscribir. También allá abajo en la descripción te voy a dejar mi página de Facebook, donde hago resúmenes a la semana, digo lo que viene en chat oficial, por favor sígueme. Y también, por favor, sígueme en TikTok, últimamente estoy haciendo videos chistosos, cuando voy a una casa, cuando voy con alguno de ustedes, precisamente hago un video para que ustedes lo puedan ver cortito ahí en TikTok, y por supuesto no se pierdan las fotos más exclusivas de Char Fischer en Instagram, si no me encuentran como Char John Bajo Fischer, allá abajo en la descripción también les voy a dejarlo. La verdad es que es un video muy completo, ya tenía ganas de hoy compartirles eso, quería ver si realmente funcionaba, y la verdad, les he hecho test y los nitratos a cero, los peces están muy agradecidos. Entonces, cuídense mucho Fischer, seguimos en contacto y recuerden, que el acuario es un mundo. Y bueno Fischer, hasta aquí este video, espero realmente les haya gustado, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. ¡Sí! ¡Ya lo debo! ¡Suscríbete al canal!